Cecilia Suárez causó sensación tras el estreno de La Casa de las Flores por la curiosa forma en que habla su personaje, Paulina de la Mora. Sin embargo, todo parece indicar que no es una interpretación completamente original. La serie de Netflix La Casa de las Flores se convirtió en un éxito el pasado fin de semana, generando todo tipo de comentarios en las redes sociales, en donde un gran número de internautas señaló las peculiaridades de Paulina de la Mora. Aunque la actuación de Cecilia Suárez deleitó a la audiencia, la forma pausada en la que su personaje se expresaba generó opiniones divididas, por lo que un gran número de internautas se dio a la tarea de crear memes e impulsar el challenge Paulina de la Mora. Sin embargo, el día de ayer El Borlote informó que no es la primera vez que una actriz utiliza esta forma de hablar, pues otras estrellas ya han implementado el uso de diálogos pausados en producciones pasadas, por lo que se sospecha que Cecilia Suárez le copió a alguna de ellas. De acuerdo con El Borlote, la primera actriz que pudo ser la musa de Suárez es Anabel Ferreira, quien en 1987 formó parte de la telenovela histórica Senda de Gloria y cuyo personaje, Nora Álvarez, hablaba de forma muy similar a Paulina de la Mora. Otra posible inspiración para la actriz pudo ser la actriz Montserrat Marañón, quien durante su participación en María de Todos los Ángeles interpretó a Betsa, cuyos diálogos pausados son parecidos a los que utiliza Cecilia Suárez en La Casa de las Flores. Hasta el momento, la actriz no ha compartido con la audiencia si fue idea suya o del director, Manolo Caro, personificará a Paulina de la Mora de esa manera, pero se espera que muy pronto debele el misterio. Con información de YouTube barra El Borlote Foto, Instagram, arroba Cecilia guión bajo Suárez, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.